Pa' Manuel Ochoa, viejón, ahí le va su canción, se la complacemos Con mucho gusto Rayando el sol, me despedí Bajo la brisa Ahí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que Derramé por ti Qué chulos ojos Los que Tiene esa mujer Bonitos modos Que tiene Para querer Y que por ahí dice Que a mí me robó el placer Hay que esperanza Que la Deje de querer A mí no me importa Que no La dejen salir Ni mucho menos Que no La dejen bailar Cuando ellos quieren Solita Se van a dudar Se van saliendo Como Las olas Del mar Hay que esperanza Vamos don Manuel Claro que sí Compleciéndole Rayando el sol Gracias Adiós Adiós